Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kipap. Hoy les traigo un vídeo sobre Atai y Azal. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que presionen el botón me gusta y se suscriban a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que se encuentra a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. El galardonado actor turco Atai Ulusoy sorprendió a sus seguidores al hacer una declaración muy personal y emotiva sobre su familia. En una reciente entrevista, Atai habló sobre sus planes de paternidad y cómo sueña con que su futura hija crezca rodeada de hermanos. Mi hija crecerá junto a sus hermanos, afirmó Ulusoy, despertando la curiosidad y entusiasmo de sus fans, quienes han seguido su carrera desde sus inicios y están encantados con esta faceta más familiar y cercana del actor. Un deseo de familia numerosa. Ulusoy, quien se ha destacado en la industria del entretenimiento turco por su talento y carisma, confesó que siempre ha soñado con formar una familia numerosa. Creo que la infancia es una etapa especial en la que los lazos familiares marcan profundamente el desarrollo de cada persona. Quiero que mi hija tenga la oportunidad de crecer junto a sus hermanos, compartiendo y aprendiendo valores que son esenciales para la vida, explicó. Sus palabras reflejan una filosofía de vida centrada en la importancia de la familia y el amor fraternal, algo que él mismo experimentó en su infancia. El actor, conocido por su discreción, rara vez habla de temas personales, lo cual hizo que esta confesión resultara aún más significativa. Para él, tener varios hijos es una forma de construir una red de apoyo y compañía para el futuro. Es importante que los niños tengan hermanos con quienes puedan compartir experiencias y apoyarse mutuamente. Esa es la familia que quiero construir, añadió Ulusoy. Planes para el futuro. Aunque Atay no dio detalles específicos sobre cuándo espera convertirse en padre, expresó que su deseo de paternidad es algo que ha estado reflexionando seriamente. Tras alcanzar un gran éxito profesional, el actor ha mencionado en otras entrevistas que siente la necesidad de encontrar un equilibrio en su vida personal, y formar una familia parece ser uno de los pasos clave en esta nueva etapa. Según ha llegado Saul Ulusoy, el actor está actualmente en una relación estable y feliz, lo que podría haber influido en su visión sobre la familia y su deseo de tener hijos. Aunque prefiere mantener los detalles de su vida amorosa en privado, los fans del actor no han dejado de especular sobre quién podría ser la afortunada mujer con quien comparte sus planes de futuro. La idea de verlo en un rol paternal ha generado una gran emoción entre sus seguidores, quienes lo imaginan como un padre cariñoso y dedicado. Una carrera en equilibrio con la vida personal. Como uno de los actores más populares de Turquía, Aatay Ulusoy es consciente de los desafíos que implica equilibrar una exitosa carrera en la actuación con los deseos de una vida familiar. Sin embargo, el actor ha asegurado que está dispuesto a encontrar un equilibrio entre ambos aspectos de su vida para lograr la familia que siempre ha soñado. Ulusoy compartió que su prioridad es construir una base sólida para sus futuros hijos, algo que considera esencial para brindarles un ambiente lleno de amor y seguridad. Quiero que mis hijos crezcan en un ambiente sano, donde se sientan valorados y amados. Eso es lo más importante para mí y es algo por lo que estoy dispuesto a esforzarme, afirmó con convicción. Reacciones de los seguidores. Las declaraciones de Aatay Ulusoy causaron un gran revuelo entre sus seguidores y en las redes sociales. Fans de todas partes del mundo expresaron su entusiasmo por la noticia y no tardaron en felicitar al actor por sus planes futuros. Muchos lo elogiaron por su visión de la familia y su enfoque en valores como el amor y la unión, elementos que consideran inspiradores. Es maravilloso ver a alguien como Aatay hablar con tanta sinceridad sobre sus deseos de formar una familia. Se nota que será un gran padre, comentó uno de sus seguidores en las redes. Mientras sus fans esperan más noticias sobre sus planes de paternidad, muchos de ellos no dejan de imaginar cómo será Aatay en el rol de padre. Esta nueva faceta de Ulusoy ha humanizado aún más su imagen pública, mostrando un lado sensible y comprometido que ha generado aún más admiración y respeto hacia él. Un nuevo capítulo en la vida de Aatay Ulusoy. La decisión de Aatay Ulusoy de hablar abiertamente sobre su deseo de tener una familia marca un nuevo capítulo en su vida. A medida que el actor continúa triunfando en su carrera, también demuestra que sus aspiraciones van más allá de la fama y el éxito profesional. Sus palabras han resonado en muchos de sus seguidores, quienes ven en él no sólo a un talentoso actor, sino a una persona comprometida con sus valores y sus sueños personales. Sin duda, el futuro de Aatay Ulusoy en su vida personal es prometedor. La noticia de que sueña con que su hija crezca junto a hermanos ha tocado los corazones de sus admiradores, quienes esperan verlo cumplir este sueño y formar la familia que tanto anhela. Criado en un entorno amoroso y unido, el actor ha mencionado en el pasado la gran influencia que su familia ha tenido en su vida. Sus padres, a quienes describe como su mayor apoyo, siempre lo alentaron a seguir sus sueños sin perder de vista la importancia de los lazos familiares. Mis padres siempre me enseñaron que, sin importar lo que suceda en la vida, la familia es lo más importante. Eso es algo que quiero transmitir a mis futuros hijos expresó Ulusoy en una entrevista pasada. Este sentido de pertenencia y el apoyo incondicional que recibió en su hogar han moldeado profundamente su carácter y su visión de la vida. Según allegados al actor, Aatay siempre ha sido una persona cariñosa y protectora con sus amigos y familiares. Esta personalidad cálida es lo que sus fans consideran una de sus mayores cualidades, ya que sienten que él siempre mantiene un fuerte sentido de responsabilidad y lealtad hacia las personas que ama. Ahora, con su deseo de formar su propia familia, Aatay espera crear un ambiente tan seguro y amoroso como el que experimentó en su infancia. Reflexiones sobre la parentalidad en la industria del entretenimiento. Al hablar de su deseo de tener hijos, Aatay Ulusoy no puede ignorar los desafíos que trae consigo la paternidad, especialmente para alguien que trabaja en la industria del entretenimiento, donde los horarios exigentes y las largas jornadas de grabación pueden dificultar el tiempo en familia. Sin embargo, el actor asegura estar comprometido en encontrar formas de equilibrar su carrera con su vida personal. Sé que no será fácil, pero quiero ser un padre presente. Creo que con una buena organización y dedicación, es posible encontrar un equilibrio. Quiero que mis hijos sepan que siempre estaré ahí para ellos, sin importar mis compromisos profesionales comentó Aatay en la entrevista. Su determinación ha sido ampliamente aplaudida, ya que muestra una gran responsabilidad y conciencia sobre los retos de la paternidad. Además, Aatay enfatizó que no está dispuesto a sacrificar su vida personal en pos de la fama. Para mí, el éxito no sólo se mide en términos de logros profesionales. Creo que tener una familia unida y feliz es el mayor éxito que una persona puede alcanzar afirmó. Estas palabras han generado un impacto profundo entre sus seguidores, muchos de los cuales han compartido sus propias experiencias y deseos de equilibrio entre la vida laboral y familiar. ¿Cómo será Aatay como padre? Los seguidores de Aatay Ulusoy no han dejado de imaginar cómo será el actor en su papel de padre. En las redes sociales, sus fans ya se han mostrado entusiasmados con la idea de verlo en esta nueva etapa de vida. Muchos creen que Aatay será un padre cariñoso y protector, ya que ha demostrado ser una persona sensible y con una gran empatía hacia los demás. La noticia del deseo de Aatay de formar una familia también ha fortalecido la conexión con sus seguidores. Sus fans, quienes han sido leales a lo largo de los años, han expresado su apoyo y entusiasmo por esta nueva faceta del actor. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.